¡Ferrería, piedra, plata, acero blanco, hierro, palma... Silvia, bravo, soy de viva. La una sobrevilla, anotá que contestó Valeria Linch. Linch. La una es 0.25, no, no hay a 0.95. Además, hay una de abanico, una indumentaria, criolla, bombacha, camisas, chombas, remeras, bermudas, pantalones, perfumes, medias, soquetes para ambos, sexos, todo esto y mucho más. Se puede apreciar un solar de galería artesanal. Su pago lo puede realizar de costado en 3.000 contratos. Con tarjetas locales o centrales culturales que ofrecen 3 pagos sin recargo. O con todas las tarjetas nacionales. Con la tarjeta Visa y Mastercard de jueves a sábado le ofrece 3, 6 y 12 cuotas sin recargo. Su visita y consulta nos da mucho orgullo, por eso le decimos gracias. Lo que veo me conmueve, me entristece, me toca el corazón. Frente a tanta desigualdad, ¿qué puedo hacer yo? La solidaridad empieza por dar. Colecta anual de Caritas, 9 y 10 junio. Acerca tu colaboración a Caritas en todo el país. Entra a caritas.org.ar o llamar al 0810-222-74827. 10 de la mañana con 15 minutos y estamos recibiendo a María y María. María Rosa y María Ester, referentes de Caritas Parroquial. Chicas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marisa? Hace rato que no nos veíamos. Sí, la verdad que... Yo creo que la primera entrevista del año... Te fallamos bastante, señor. No, lo que pasa es que está pasando, está pasando muy rápido el año. Muy rápido, sí. Y es como que recién nos acomodamos y ya tenemos mitad de año casi. Sí, sí, ya lo creo. Así que todo nos está pasando por arriba. Pero bueno, lo importante es que están acá con una propuesta más que interesante. Sí. Ayer cuando me escribiste, igual desde ayer, no me acuerdo cuando era, me dio muchísima alegría. Bueno, sabemos que sos muy devota de la Virgen de Guadalupe. Sí, nosotros el año pasado cuando estuvimos haciendo la caminata o las visitas con la Virgen de Luján que trajimos de la fiesta de los 50 años de Caritas Santa Fe, en esa misma celebración cada decanato se llevó una imagen de la Virgen de Guadalupe que es la patrona de la Caritas Diosesana. Esa imagen queda en cada decanato. La propuesta era que a partir de diciembre esa Virgen empezara a peregrinar el decanato. Bueno, nosotros tenemos un decanato muy grande porque es todo el departamento de las colonias, o sea que viene caminando desde el norte, Lisa, María Luisa, ya hizo toda la zona de Nuevo Torino, Humboldt Pilar y ahora está viniendo para este lado. En este momento está en San Carlos Norte, desde el domingo pasado está en San Carlos Norte y el domingo 13 estaría llegando acá a San Carlos. Justo el día de la elección sanónica de San Carlos. Es el día de la parroquia, entonces, bueno, es el día de Fátima, que justo fue la aparición a los pastores, va a haber una jornada mundial del rezo del Rosario. O sea que también llega en un día muy especial para San Carlos. Y bueno... Y ha llegado el atentado del Papa, ¿te acuerdas? De Pablo también, sí. Bueno, así que bueno, decidimos arrancar con la caminata, la cual tenemos que organizarla porque va a estar durante 15 días en San Carlos. Y bueno, como ya es la segunda visita de la Virgen de Guadalupe, y fueron dos ya las que nos visitó la Virgen de Luján haciendo un recorrido por la ciudad, siempre apuntábamos a instituciones o fábricas dado el poco tiempo que se quedaba. Pero bueno, este año decidimos, en conjunto la comisión, de que tenga otro sentido la caminata de la Virgen, que sea visitar hogares, hogares de gente que lo esté necesitando por... Sabemos que hoy en día, como está la situación, todos tenemos problemas. Bueno, pero que la visita merite un porqué, ¿no es cierto?, en esa casa. Que haya alguna enfermedad, que haya habido alguna falta importante y estén bajos de fe. Que estén pasando por un mal momento en lo económico o en el trabajo, que hoy en día sabemos que hay muchas situaciones así. Entonces, bueno, quien amerite la visita de la Virgen, vamos a pedirles que se anoten porque tampoco podemos salir casa por casa porque ahora nos dan el tiempo, está llegando el domingo que viene y tenemos que organizarnos con un cronograma. Así que pensamos hacerlo así, que la gente se anote, bueno, ahora María Esther va a explicar de qué forma y nosotros vamos a organizar y se le va a estar avisando a cada familia el día y en qué momento la va a recibir. Si hay muchos, se dividirá en el día, visitará tres o cuatro familias. Si hay pocos, a lo mejor se puede tener medio día en cada familia o todo un día. Veremos la gente que se anote. Por eso queremos recalcar que realmente sea importante la visita de la Virgen en ese hogar. Que no sea por si me la trajeron, que yo no estoy, trabajo todo el día. No, que realmente el que la recibe, que la esté esperando porque tiene algo que agradecer. A lo mejor no hace falta pedir. Y igualmente la Virgen va a estar el domingo. Sí, que eso también es algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque pedimos, 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 pedimos y acá agradecemos. Y después, entonces, bueno, el domingo se la va a recibir acá, después va a estar un... Después estaría llegando. Y calculamos en el horario de la misa. Claro, en la misa a las 20 horas. En la misa a las 20. No sé si llegará un rato antes, pero bueno, es el domingo. En eso todavía no acordamos con la gente de San Campos Norte, pero ellos son las que la van a traer. Claro. Pero sí llega el domingo. Así que ya el lunes 14 estaría... Y el lunes 14 nosotros no hablamos con el colegio, pero por ahí teníamos pensado que esté en el colegio ese lunes. Así ya después arrancaríamos con las visitas domiciliarias. Claro, claro. ¿Cómo tienen previsto hacer María Estela? Bueno, la idea es que se anoten, como decía María Rosa, nosotros vamos a dejar unos teléfonos y si no, en casa de tía Margarita, todas las tardes de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Ahí ya se podría anotar y bueno, después se iría armando y se le avisaría, ¿no es cierto?, para saber el día que les toca y el horario. O sea que estamos a una semana. Sí. Tenemos que aprovechar toda esta semana que viene, vamos a hacer parte de prensa y demás para que te vean... Claro, y si es posible tendría que ser hasta miércoles, como muchos puedes, para que el viernes nos organicemos en el hornograma. A lo mejor de paso te podríamos estar pasando ya el sábado para que vos tengas una idea de las... Ah, buenísimo, buenísimo, ya para que la gente sepa en los barrios donde va a estar. Claro, por ahí, viste, algún vecino o alguien que quiera acercarse puede hablar con la familia y a lo mejor acuerdan rezar un rosario o leer alguna oración, ¿no es cierto? Esa es la idea también, que no sea solamente la familia, que pueda incluir a algún familiar, algún vecino... Que ya toda la vecindad, como la de Chau. Sí, va a ser difícil que visite todas las casas, por eso nos propusimos que se anoten realmente quienes lo necesitan. Y tiene también un sentido muy especial la caminata, porque cada decanato tiene que hacer una estadística de aproximadamente los kilómetros que va a recorrer la Virgen, porque después se va a compartir, o sea, se va a unir la caminata de las Virgen, porque cada decanato tiene su imagen. Entonces, la caminata... ¿Cuántos decanatos son, 20? 27. Así que veremos a ver quién llega primero con más kilómetros. No, es para... ¿Y del centro la pasaremos al sur? Sí, pero previamente, perdón, el domingo 20, este día en San Juárez, en la misa de San Juárez, a las 18.45. Quizás la podríamos llevar cuatro años para arrasar el rosario, ¿no es cierto? Así que también para la gente que no pueda tenerla en su casa, tiene la oportunidad de estar el domingo 13 en la parroquia, y el domingo 20 en San Juárez. Sí, y a lo mejor podríamos estar también el domingo 27, el sábado 26 en la misa de acá del centro, ya como despidiéndola, porque el domingo a la mañana tendríamos que entregarse la... Ah, para la misa del sur. Para la misa del sur, sí. Entonces también sería un buen momento, o sea que la gente que no necesita tener la imagen porque puede ir a visitarla a la parroquia, va a estar en la misa del 13 cuando llegue a las 20 horas, el domingo 20 en San José Obrero a las 7 menos cuarto, y en la misa del día sábado 26, si no... Sí, 19 o 26. Acá otra vez en San Carlos Borromeo. Bien, así que ya otra vez. La primera semana, que no recuerdo el día, el jueves, va a estar de 15 a 18 en casa de Tía Margarita. También para la gente del barrio que quiera ir a rezar un ratito, va a estar toda la tarde ahí. El jueves 16. 16, 16. Exactamente. Sí, así que bueno, tratamos de que en tres o cuatro ocasiones esté en lugares donde pueda asistir quienes quieran, y el resto de los días lo vamos a estar llevando a casa de Tía Margarita. Bien. Chicas, estábamos pasando el spot de la colecta, y estábamos hablando de que el 9 de junio asume el nuevo bispo, ¿eh? Un señor Sergio Fenoy. Perdón. Y se ha pedido que ese día... Comenta lo mal. Sí, desde Cáritas Diosesana se le pidió a... Porque esto es Cáritas Nacional. Esta colecta es de Cáritas Nacional. Nada tiene que ver Santa Fe, o sea, con la organización, digamos. Con la organización, no. Pero tiene mucho que ver porque hay Cáritas en la diócesis que no hacen la colecta domiciliaria como nosotros. La única colecta que tienen es la de las misas. Y hay muchas capillas, sobre todo en los pueblitos chicos, donde los sacerdotes celebran misa los sábados. Entonces, como se le pidió a todos los sacerdotes de la diócesis que ese día no se celebre misa y estén abocados a recibir al nuevo arzobispo, quedarían sin misa esas capillitas. Entonces, a lo mejor en vez de 9 y 10, para nuestra diócesis, sea el 10 y el 16... Ya me cumple. Hoy vengo así con la fecha, hoy estoy iluminada. El 10 y el 16, que eso ya después con la fecha te lo vamos a estar diciendo para que sepan. Únicamente en las misas. Después ya en julio vamos a darle discusión a la domiciliaria que hacemos nosotros. Bien. Chicas, ¿queda algo más para comentar? No, bueno, que ya los talleres en Día Margarita están todos en funcionamiento. Ya se organizó todo, que también costó este año, pero está todo ya funcionando con mucha gente. La verdad que los talleres de adultos están concurriendo mucha gente, que es una gran alegría. ¿Con las copas de leche cómo están? Bien, con todo lo que está, la leche, la merienda, la masita, la factura, gracias a Dios. Sí, eso está. Sí, sí. Así que bueno, todavía algunos si quieren concurrir están a tiempo. Sorprendió. Deberían acercarse por la tarde para preguntar, pero bueno, quedan algunos lugares, en algunos talleres. Así que... Sorprendió este año la buena predisposición de la gente para el apoyo escolar. Este año tenemos un grupo maravilloso de gente en el apoyo escolar, ya sean docentes o jóvenes, que apuntaron a hacer grupos de tarea para que los chicos vayan y ayudanles a hacer la tarea. ¿Pero qué nos faltan? Chicos. Los chicos. Después de las vacaciones de julio, ahí las mamás y los chicos se acuerdan de que no están tan bien en la escuela y empiezan a aparecer. Y ya hay injusto para el docente que hace un mes está yendo y no hay chicos que vayan al apoyo. Así que bueno, siempre nos falta una. El año pasado nos faltaba el docente, pero bueno, ya se estuvo hablando con la escuela. Hay que decirles, por favor, a los docentes que aguanten. No, no, ellos sí aguantan. Ellos tienen, aguanten, pero... Bueno, es injusto porque el otro día dos docentes para una nena, entonces como que... Y los chicos van a tomar la leche y saben los días que tienen apoyo. Pero se olvidan las mochilas o no necesitan, supuestamente sí. Sí, estuvimos hablando con las docentes de las escuelas y bueno, iban a tratar de dar, sobre todo, un poco más de... A las mamás de los chicos que ya lo están necesitando al apoyo escolar como para que se empiecen a acercar. Así que bueno, también estuvimos visitando el colegio de las hermanas. Que tuvimos charla con el primero y segundo año, contándoles que es Caritas, que se asentía Margarita. Y ahí automáticamente de los chicos surgió la idea de hacer un futuro taller de teatro y uno de música. Que ya lo van a estar armando para arrancar en los próximos meses. Así que, bueno, no podemos quejar porque aparte el joven se comprometa. Estamos hablando de un primero y segundo año, 14, 15 años. Al frente de chicos que por ahí no son fáciles porque a veces nos cuesta a nosotros tener los tiempos. Sí, prácticamente algunos de la misma edad también. Sí, sí. Entonces, bueno, y el desafío estaba ahí. Lo contamos de lo que se hacía y bueno, surgió de ellos la propuesta de ir a trabajar con los chicos y hacer estos talleres. Así que, ya te digo, colaboración este año tenemos un montón. Pero falta que el chico que asiste a la Casa de Teatro Margarita tome conciencia y la responsabilidad de que es para ellos. Y tiene un peligro. Chicas, vamos a recordar entonces, ¿a partir de qué día? ¿Desde el lunes se empiezan a anotar? Sí, sí, sí. Para la llegada de la Virgen. Bueno, ahora sí ya está. Sí, ahora sí. Igual muchos nos conocen, saben más o menos quién estamos. Nos pueden llamar a nuestra casa. Hasta el jueves. Hasta el jueves, claro. El jueves ya como máximo. Y también, como te dije antes, Tía Margarita de 15 a 18. De 15 a 18. Hablando de Casa de Teatro Margarita y algo que tenemos pendiente hace bastante es el proyecto Superarse. Como todas las semanas invitamos, hoy no porque hoy queríamos jugar un poquito con la consigna musical y todo eso. Hoy no invitamos a nadie, pero para el... Estoy mirando que tengo el sábado 26 de mayo. ¿Aceptan la invitación de venir aquí para charlar sobre el proyecto Superarse? Sí, sí. Hay mucho para comentar. Hay mucho. Hay mucho y muchos chicos nuevos que empiezan este año. Buenísimo. Y estoy pensando que estaríamos también despediendo a la Virgen, entonces podríamos hacer un balance ahí. Claro. Y recordar los horarios y todo de la misa y del último día y demás. ¿Sí? Bárbaro. Las espero entonces, si Dios quiere, el sábado 26. Ahí está. Y nos vamos a encontrar ahora con la llegada de la Virgen. Está. Que me encanta que tengamos una movida mariana. Sí, sí. Porque la verdad que viste que eso mueve mucho. No, y hace falta. Incluso lo vimos con la Virgen del Lucán, que fue una visita que no la teníamos prevista. Se organizó todo último momento. Y sin embargo, nosotros estamos orgullosos de cómo la gente la recibió. Porque tanto acá en la parroquia como donde estuvo, la verdad que tuvo un buen procedimiento. Y no pudimos organizar mucho porque, bueno, nos enteramos unos días antes de que íbamos a tener la visita porque estaba de paso. Tenían que volver a San Francisco, entonces quedaba un día o dos acá. Pero la verdad que, como decís vos, la Virgen mueve. Mueve, 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 mueve. Monseñor Sápez siempre decía, saquen a la Virgen que el pueblo entero, sin que lo invite, sale detrás de ella. Sí, es cierto. Chicas, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias igualmente para todos. Leo, ¿vamos a buscar una tanda publicitaria? Buscamos una nueva tanda publicitaria. Y ya de regreso, nuevamente con la consigna y tanto para compartir en esta mañana de sábado. Ya volvemos.